Ahora, clic, 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 de que está siendo grabado, que usted entiende que está siendo grabado, y buenas noches para todos, ya saludamos a todos hace un ratito, así que no vamos a volver, no vamos a volver a saludarlos, ya ustedes saben que los saludamos, ¿verdad? No van a salir de la grabación nada más, pero ustedes tranquilos. ¿Quién está congelado? ¿Hugo está congelado la pantalla? Chicos, ustedes están viendo todo, ¿no? Ahí arriba tienen ustedes la opción de vistas, ¿sí? De vistas y poner vista en galería, y así nos vemos todos, ¿sí? Vista en galería, nos vemos todos. ¿Está bien, verdad, Saí? Muy bien, perfecto. Hola, Moisés, hola, Nelly, hola, Grima, gente que no veíamos hace rato por acá. Muy bien, Juan Carlos, qué bueno verlos, a Mauricio también, Jorge, qué lindo verlos por acá, Patricia. Muy bien, todos que están conectados en esta noche, todos ustedes quieren saber qué va a pasar con la CRU, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la CRU, con el Blockchain Crypto Unit? Y para eso los trajimos aquí. Bueno, voy a hacer como un pequeño recordatorio. No, antes de hacer el recordatorio, voy a preguntarles a ver si todos los que están acá tienen CRU, ¿sí? Ponga sí si usted tiene CRU, si usted tiene Crypto Unit, si usted compró CRU, escriba sí. Si usted ya tiene CRU y convirtió a World CRU, también ponga sí, porque todo es nuestro ecosistema. World CRU, CRU, UNTV, USDU, y pronto va a venir otra moneda estable que ya se van a enterar, ¿sí? Todo es parte del mismo ecosistema, ¿sí? Así que no tiene CRU. ¿Quién no tiene CRU? Por favor, alguien que le regale algunas CRU a esa persona. Regalen unas CRU. Bueno, todos tienen CRU, la gran mayoría. Y al que no tiene, pregúntele al que lo invitó cómo es que se consigue CRU. Por favor, usted no se puede quedar sin CRU. ¿Por qué? Porque ahora va a entender cuál es la ventaja que usted tiene de poder tener CRU, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las estrategias, como le dije, cuentas empresariales, la creación de nuevos tokens, de los productores, de blockchain, estamos hablando. Bueno, cómo se relaciona todo esto con garantías digitales, con nuestro procesador de pago, Global Unipay. Todo está relacionado. En nuestro ecosistema todo está relacionado. ¿De acuerdo? Así que bueno. Bueno, bien. ¿Quién puso acá el enlace? Ahí está el enlace nuevamente. Amelia, fantástico, gracias. Ahí está el enlace. Pueden volver a compartirlo. ¿Sí? Pueden volver a compartirlo y ya llenamos la sala. Listo. Yo lo que voy a hacer en un principio, yo sé que todos ustedes entienden lo que tenemos, ¿no? Hola, Leo. Te veo atento, Leo. Yo sé que todos ustedes entienden lo que nosotros tenemos, pero últimamente ha pasado que nuestra compañía es tan grande, nuestro ecosistema es tan grande, es tan diverso, que las personas se dispersan. Se dispersan. Y no sabe por dónde encaminarse, ¿no? Y no sabe si tiene que, ¿cómo se llama? Si tiene que ofrecer crew, si tiene que ofrecer educación financiera, no sabe si tiene que ofrecer los perfumes de alta gama que tenemos, ¿sí? O sea, la gente está un poco, no sabe si ofrecer garantías digitales, o sea, un montón de cosas que tenemos, y entonces la gente cree que tiene que hacer todo. No necesariamente usted tiene que hacer todo, ¿no? Usted puede entender todo, pero dedicarse específicamente a lo que más le gusta. Entonces, en base a eso, yo le voy a hablar específicamente de CryptoUnit, ¿sí? Hoy André dijo, CryptoUnit es el nombre de nuestro blockchain, y dentro de nuestro blockchain ya tenemos tokens propios de nuestra compañía, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero en el que más estamos enfocados es en crew. Ese es nuestro foco de desde que André habló hoy, el foco es crew. Y vamos a ver qué va a pasar con crew. Muy bien, voy a recordarles un poquito. Tengo acá un montón de... He estado revisando muchas cosas para poder compartirles a ustedes. Y voy a empezar con esto que sucedió hace un tiempo atrás y que la empresa nos preparó para que todos vayamos entendiendo el ecosistema. A ver, decime, Manuel, si ya estás viendo aquí a Olga Skolibok. Olga, ella nos dio una sesión hace un tiempo atrás sobre el blockchain CryptoUnit. Y esto fue, miren, septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Ya hace más de dos meses que nos hablaron de esto. Y ellos ya nos decían algunas cosas y que hoy toma mucho sentido. O sea, ustedes saben, yo grabo todo. Yo grabo todo, copio todo, escribo todo. Y yo me estaba recordando, digo, ¿dónde es que estaba esta idea? Y yo se me hacía que esa idea la tenía de algún lado. Y la encontré aquí. La encontré en esta sesión de hace dos meses atrás, cuando Olga ya nos hablaba de lo que iba a venir con el blockchain CryptoUnit. Así que, bueno, yo les voy a recordar eso para después hablarles lo que André nos contó hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos ustedes saben sobre el periodo de descongelación de World Crew. ¿Se recuerdan, no? Nosotros teníamos CRU, hicimos la conversión a World Crew y allí empieza el periodo de desbloqueo, ¿no? Un año bloqueado para después empezar a desbloquearse paulatinamente y en tres años tenemos todo desbloqueado. Perfecto hasta ahí, ¿verdad? Eso creo que ya todos lo tenemos entendido. Muy bien. Ahora, miren esto. Esto eran... ¿Se recuerdan que nosotros tenemos un bono de lealtad, verdad? Tenemos un bono de lealtad, que eso es del 5% del volumen. Bueno, eso ya, eso se ha terminado. ¿Sí? Se ha terminado. Pero pasemos un poquito más adelante. Pasemos un poquito más adelante. Todos ustedes saben que nuestro World Crew es una acción digital. Una acción digital. Y esto tiene mucha importancia porque esa acción es una partecita, ¿sí? Una partecita de un ecosistema muy grande, ¿sí? Estamos avalados por activos. Y aquí ustedes pueden ver dónde tenemos activos, en qué sectores, con qué herramientas, ¿no? En qué empresas, en qué negocios. Bueno, tenemos Global Unipay, que es un sistema de pago, las tecnologías de basalto, garantías digitales, U-Gain, Educafé, producción de diamante y un montón de empresas más que se están construyendo. Aparte de eso, estamos también invirtiendo en la cultura, en la educación, en el transporte, en oro, en el mercado financiero y bursátil. Todo eso es el ecosistema que está respaldando cada token o cada acción digital de World Crew. ¿Sí? Y todos ustedes ojalá ya tengan World Crew y ustedes en esa World Crew que tienen, está representado todos estos negocios. Muy bien. Acá ellos nos hablaron de una de las empresas, la de basalto. No la voy a repasar. Pero acá, por ejemplo, hay algo que ustedes saben que se llama bono profesional, ¿verdad? Bono profesional de World Crew. No se llama dividendo exactamente todavía, pero vamos a suponer que sea como dividendo, ¿no? Ustedes saben que si ustedes compran una acción en la bolsa de valores, por usted ser dueño de esa acción, le corresponde que la empresa le pague dividendos. Dividendos, ¿sí? Dividendos son las ganancias que tenga esa empresa, le va a pagar a usted su proporcional que le corresponda, por ser dueño de ese activo. Bueno, en nuestro caso, ¿sí? Se llama bono profesional. Equivalente, igual a un dividendo. Dice, se concede mensualmente a los titulares de World Crew en proporción al número de token. Eso significa que cuanto más token tenga, mejor le va a ir. El monto del devengo depende del beneficio de la empresa que reciba de todos los negocios en todos los sectores de inversión. Y se acredita bajo la condición de la ganancia, de que la ganancia supere los 100 mil dólares. Los depósitos oscilan entre el 8 y el 35% del 100% de la ganancia, dependiendo de los resultados de la votación. Pero, escuchen bien ustedes, vamos hacia adelante, vamos hacia el futuro. ¿Cuál es el objetivo de nuestra empresa? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué trabaja nuestra empresa? Para el 2028, alcanzar un valor de cartera de... Eso es un número muy grande, ¿no? 6 dígitos son millones, 12 dígitos son millones de millones. Yo lo entiendo así, son 100 millones de millones o 100 billones. No sé, yo sé que en Estados Unidos la palabra billón no es lo mismo que en otros lados, pero yo lo calculo así, millones de millones, 100 millones de millones. Entonces, cuando toda nuestra cartera llegue a ese valor, entonces el costo de un WorldCrew será de 1.250 dólares. Porque es muy sencillo sacar esta cuenta. Ese es el valor de la cartera, de todo lo que tenemos. Lo dividimos por la cantidad de token o WorldCrew que hay y nos da el precio unitario. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese es el valor y eso es lo que va a costar. Entonces, lo que usted tiene o lo que usted compró por 10 centavos, menos de 10 centavos, 20 centavos, 30, 50, un dólar, lo que usted lo haya comprado, lo va a transformar en el tiempo en este valor. ¿Interesante o no, chicos? A ver, hasta acá nada más voy a verlo. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Se recordaban de eso ustedes que cada uno de sus activos que han comprado por centavos va a llegar a valer eso en el tiempo? ¿Tienen ustedes alguna otra inversión hecha en otro activo que sepan que se va a revalorizar de esa manera? Juan Carlos me dice que no. Héctor, Leo, ¿tienen otros proyectos así que serios, serios? No digamos especulaciones porque podemos especular con cualquier cosa, ¿no? Pero algo serio que me diga, esto es así porque cuando lleguemos a esto, cuando valga esto, este es el precio que va a tener cada uno. Así que bueno, ¿vamos bien hasta ahí, no? Perfecto. Ahora continuemos. Listo. Ustedes ya saben cuánto va a valer. Entonces, ¿cómo es que se va a calcular el bono profesional? Ustedes saben que tenemos varios negocios, varias empresas, varios proyectos, y todo cada uno va a dar un beneficio, más otro beneficio, más otro beneficio. O sea, sumamos los beneficios de todas las empresas y de allí se va a sacar un porcentaje para pagar los dividendos. Y acá, André, había hecho unos números bien interesantes. Supongamos, dice que de los ingresos mensuales de la empresa, solo el 1% del valor de la cartera. Hablábamos de que este es el valor de... Bueno, este es el beneficio, el 1% de 100. Él habló de 100 trillones en este número, 100 trillones. ¿Ok? Entonces, un trillón sería beneficio del mes. Imaginemos que el 15% de ese beneficio solamente lo vamos a repartir. ¿Cuántos serían? 150 millones. Esos 150 millones los dividimos por el total. Imaginemos que ya en este momento estamos entregados o vendidos todos los tokens. Entonces, significa que cada token va a valer... Digo, que cada dividendo mensual que usted puede recibir es 1.875 dólares por cada Work Crew que usted tenga. 1.875 por cada Work Crew que usted tenga. Imagine, ¿alguien tiene 1.000 Work Crew? Si usted tiene 1.000 Work Crew, su depósito serían 1.875 dólares solo con tener eso. Y este monto que estamos hablando acá es de dividendos. No es que usted tiene que vender nada. No. Usted por poseer el Work Crew puede recibir eso en el futuro. Y claro, desde el año que viene en adelante usted va a empezar a recibir unos beneficios un poquito más chicos. Pero en el futuro, esto es lo que le espera. Imagínese, ¿alguno tiene más de 1.000 Crew? A ver, escriba más de 1.000. Ponga el signo más y 1.000 si usted tiene más de 1.000. Y usted, solo con tener 1.000, usted puede ya pensar en el futuro que va a tener un mes 1.875, el segundo mes 1.875 y así sucesivamente. A ver, voy a leerlos, voy a verlos. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? ¿Tienen más de 1.000 Work Crew? O sea, tuvieron Crew, lo convirtieron en Work Crew. ¿Ya alguno tiene más o no? Sí, veo que algunos tienen. Algunos tienen millones. No escriba, no escriba. Porque lo que usted puede calcular de dividendos, dividendos, usted no tiene que vender nada para tener eso. Usted por ser poseedor de un Work Crew, le corresponde por derecho tener esos dividendos. ¿Entiende? Usted tiene 1.000 Work Crew, ya sabe que es lo que le espera dentro de unos años. Solo hay que dejar que la empresa y nosotros trabajemos. ¿Sí? Cuanto más trabajemos, más rápido se va a lograr. No trabajamos tanto, va a demorar un poco, pero igual lo vamos a lograr. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Les gusta la idea? ¿Van comprendiendo? Se habían olvidado de eso, ¿no? Ya no hablábamos tanto de la proyección, de cómo iba. No, pero mil cosas, ¿no? Desde que empezamos a ganar 100.000 dólares ya se empieza a dar. ¿Sí? Así que tranquilo. Se va a dar cada mes. Cada mes. André. Bueno, se va a dar. André dijo que se va a dar los bonos. Los dividendos se van a entregar este fin de año. De acuerdo a todo lo que se ha recaudado, se va a entregar. Va a ser chiquito. Porque todavía nuestras empresas están en construcción. Pero una vez que nuestras empresas estén a full, dando todo, allí prepárense. Solo de dividendos van a tener un monto muy, muy, muy interesante. O no decir otras palabras, ¿sí? Bueno, vamos bien, ¿no? Listo. Eso solo era para recordarles lo que nos había contado Olga en aquel tiempo. Entonces, esto, ustedes no deben olvidarse nunca por qué están trabajando. ¿Sí? Ustedes no están trabajando por dinero. O sea, ganar dinero se gana en todos lados, en muchas cosas. Ustedes están trabajando por activos y por dividendos. Y un activo, usted lo puede heredar. Si algo pasa en la vida, usted puede dejar eso tranquilamente y que su familia va a estar cuidada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, continuemos. A ver, ¿cómo es que continúa esto? Entonces, vamos a hablar de que Work Crew, para mi manera de verlo desde hace mucho tiempo, es su mejor estrategia de inversión en token que le van a generar dividendos, ¿sí? Eso es que usted viva así como este señor, disfrutando y solo esperando a que llegue el dividendo, ¿sí? Disfrutando, gastando, como dice André, ¿no? Gastar el 50% en buena vida. Y ahí lo ven. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora llegamos a UNTB. UNTB es el token técnico, ¿no? El token de blockchain de nuestra empresa. Ahora bien, usted debería tener muchísimo de estos tokens. Vale muy baratito allá. Hasta por 10 dólares puede comprar. 15 dólares, 50, 100. Vaya, compre. Compre todo lo que pueda. Fíjense, esto es necesario para muchas cosas dentro de nuestra blockchain. Es líquido. Se cotiza en la bolsa Unitex. Le va, le proporciona la capacidad de tokenizar los activos de las empresas y le da oportunidad de crear su propio token para empresas, estados y familias. Ahora lo vamos a ver más en detalle con lo que dijo André. Esto era lo que yo me recordaba y hoy con lo de André, lo que André comentó, todo me tomó sentido, ¿no? Bueno, usted puede ganar de varias maneras. Ya lo vamos a ver ahí. Bueno, acá está la minería. Esto ya no lo vamos a ver, que ya Fai lo habló mucho de esto. ¿Verdad, Fai? Hablamos mucho de esto. Tampoco... Bueno, la USDU. Por ejemplo, hay países que tienen inflación, ¿verdad? Hay muchos países que tienen inflación. Esos países que tienen inflación, como Argentina, como Venezuela, como... Bueno, ahora escuché también de Perú, ¿verdad? Que tienen... Bueno, hay varios... No. Nicaragua. Guatemala. Guatemala, que también tiene un problema ahora con el tema de la inflación. Eso, por ejemplo, esas personas en esos países pueden comprar monedas estables, ¿sí? Comprar monedas estables y guardarlas en su blockchain, en su cripto billetera. Y allí no pierde valor. Mientras que si uno lo tiene en físico, cada vez vale menos, vale menos, vale menos, ¿sí? Así que esto es muy interesante. Y acá, cada USDU nuestro es igual a un dólar y está garantizado por un activo real en el banco. O sea, nosotros para emitir un USDU, o sea, la empresa CryptoUnit, para emitir un USDU, tiene que tener el dinero justificado en el banco. Así que está respaldado. Eso es muy interesante. Bueno, acá la empresa también tiene el objetivo de convertir a nuestra USDU, la número uno, en los intercambios, por muchas razones que luego lo vamos a hablar. No es el objetivo hoy hablar de USDU, pero vamos a hablar de esto. De esto sí quiero hablarles, ¿sí? Quiero hablarles de CRU. De CRU. Cuando hicieron esta lámina, yo no entendía mucho de cuál era el objetivo, ¿no? Pues yo leía ahí algunas cosas, no entendía. Pero hoy sí entendí todo, ¿sí? Ustedes saben que todos los CRU ya están emitidos, ¿sí? Ya no hay más emisión de CRU. O sea, ya se finalizó. Y los CRU se convertían en World CRU. Entonces, la cantidad de CRU iba disminuyendo, disminuyendo, y actualmente hay 10.000 millones en el mercado. Todavía son muchos. Y ahora lo que se va a hacer es seguir reduciendo la cantidad. Y una pregunta para ustedes. Si se reduce la cantidad de algo, ¿qué pasa con el precio de algo? A ver si ustedes me van entendiendo. Cuando hay poco de algo, ¿qué pasa con el precio? ¿Se entiende? Entonces, ese es un objetivo que tenemos. Reducir la cantidad o bloquear la cantidad, que no se pueda mover, para que el precio suba, suba, suba y suba. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo se va a hacer eso? Fíjense aquí. Si usted tiene CRU, sí, también CRU descongelado, usted lo puede poner en Staking y le está generando UNTB. Todos ustedes son socios. Ustedes, aparte, ya la saben. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero fíjense aquí. Ahora viene esto que André nos adelantó hace dos meses. Y es asociación en una cuenta comercial. Cada cuenta comercial, ahora lo vamos a ver, para abrir una cuenta comercial, hay algunos blockchain que permiten eso. Pero el nuestro, nuestro blockchain CRU tiene una ventaja sobre todos los demás. que es la legalidad. Nuestro blockchain es totalmente legalizado a través de la empresa que la creó y a través de la asociación con UGP Group. Que también es el respaldo de este TOC. Así que eso no lo tiene nadie. La legalidad y el decir, ok, ¿de dónde sacaste el dinero? Ah, lo saqué de acá. ¿Y quién te da papeles para respaldarte? Ah, esta empresa me da los papeles. ¿Se entiende? Cosa que casi en ninguno, en ningún blockchain, se da eso. Bueno, entonces, cuenta comercial. Otra cosa, los contratos inteligentes. Que el nuestro va a estar relacionado con las garantías digitales. Eso es otra cosa que también vamos a entender muy pronto. La minería, ¿sí? Hoy Andrea habló de que va a haber un concurso de productores para los 21 nodos que vamos a, que se va a expandir nuestro blockchain. Hasta ahora, nuestro blockchain era centralizado. ¿Qué significa eso? Que todos los nodos pertenecían a la compañía CryptoUnit. A partir de este concurso que se va a hacer, se va a abrir, se va a descentralizar. O sea, va a haber otros nodos que no van a pertenecer a nuestra empresa que van a estar respaldando el ecosistema de CryptoUnit. Del blockchain CryptoUnit. ¿Me van siguiendo, no? Muy bien, ¿qué más? La liquidez de CRU descongelado. O sea, ¿saben? El CRU, usted lo tiene y lo vende inmediatamente. O lo puede pasar peer-to-peer o lo vende en la bolsa. ¿Sí? Y además, como si fuera poco, en el 2024, usted sabe que va a poder convertir, ¿no? Convertir todas las CRU que tenga a WorkCrew, que es una acción digital. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van comprendiendo hasta ahí? Yo quiero saber, yo quiero ver si ustedes me van comprendiendo. Por favor, levánteme la mano si usted hasta aquí me va comprendiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Todo comprendido aquí. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué sigue acá? Fíjense, ¿cuáles son las estrategias de ganancia con el token CRU? ¿Cómo usted, teniendo CRU, puede ganar? Ellos nos decían en aquel momento, y ustedes ya lo saben, ¿no? Si usted tiene el token CRU descongelado, lo que hace es poner en staking y gana UNTB. ¿Sí? Y ustedes saben que UNTB, en el futuro, como es un combustible que también es limitado, y que cada vez va a haber menos, ¿sí? Y va a haber más demanda, el precio ustedes saben que va a empezar a subir. Claro, no va a ser mañana. Va a demorar un poquito, pero tranquilo. Usted lo va a... Es una semillita. Ahora, ¿qué más puede hacer? Usted puede holdear. ¿Sabe qué es holdear, no? Puede hacer holding. O sea, usted compra, 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 compra y guarda, compra y guarda. Tiene 10 dólares, compra y guarde. Tiene 100, compra y guarde. Tiene 1.000, compra y guarde. Eso es holdear. ¿Sí? Es muy fácil de hacer, y es muy interesante hacerlo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si usted tiene habilidades, conocimiento, hace trading. ¿Sí? Se va a la bolsa, lleva sus CRU. Bueno, hoy usted, no sé, está a tal precio, y sabe que después va a bajar un poco, la vende ahora, compra después. La vende allá, compra acá. O sea, puede hacer trading, ¿no? Si usted sabe, puede hacer trading. Y otra posibilidad es lo que le dije recién. 2.024 va a tener la posibilidad de todos los tokens que usted se compre por centavos hoy, cambiarlo por WordCrew. Esa es la más maravillosa noticia que usted puede tener hoy, o que si usted ya lo sabe, debe tener en su mente. Que todos los CRU que usted tenga y que pueda comprar, los va a poder pasar a WordCrew. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, hay muchas cosas que nuestra empresa está haciendo, pero yo creo que hasta acá esto era lo que quería contarle. No voy a hablarle de todo esto, porque no es importante por ahora. Déjenme ver. Aquí está. El resultado. El Blockchain Crypto Unit es un socio confiable y un punto de unificación para la cartera de inversión global. Para las criptobolsas, las garantías digitales, la educación en inversión, instrumento de pago y todo lo demás. El centro de nuestro ecosistema es el Blockchain Crypto Unit. Todo lo demás, todas nuestras empresas van a estar relacionadas al Blockchain en múltiples sentidos. Y a través de la copropiedad hace que el token WordCrew sea único, prometedor y líder en el mercado. Una tendencia. Eso es lo que teníamos antes. A ver, hasta acá, chicos. Hasta acá. Eso es información de hace dos meses. No se me pierdan. Esa información de hace dos meses atrás. Entonces, ahora que a ustedes como que les refresqué un poco la memoria de qué traíamos, qué tenemos, ahora les voy a contar lo que André nos contó hoy. Ustedes ojalá hayan visto la charla. Está ahí en el canal. Ahora voy a pegar el canal para que ustedes vayan y la miren. Pero ahí está la charla de André. Yo la voy a explicar a mi manera. La voy a explicar a mi manera. ¿Estamos bien? ¿No los perdí? ¿Los tengo conmigo o no? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Escríbame un 8. Escriba un 8 para ver que usted está conmigo. Por favor. Porque a mí no me gusta hablar y hablar, hacer un monólogo. Me gusta dialogar. Ya voy a hablar con ustedes. Hay dos, tres personas levantando la mano. Esperen un ratito. Ya vamos a hablar de muchas cosas. De todo lo que usted quiera, vamos a charlar. Tenemos hasta las 12 de la noche. Los dueños de la sala no están. Así que nosotros podemos hacer lo que querramos. ¿No, Emanuel? Hoy, como dicen, el gato no está. Los ratones pueden hacer lo que quieran. Emanuel, estás silenciado. Me dejás hablando solo. No me escucha. Ahora sí. Oh, perdón. Perdón, Ramón. Sí, decime. Te decía que sí, sí. No te preocupes. Dale, Ramón. Está interesante. Aquí tengo la libreta y con mis anotaciones. Adelante. Estás tomando nota, me imagino, ¿no? Claro. Sobre todo contigo que eres el alumno más aplicado de André. No, a André hay que hacerle escáner, ¿no? Yo digo, ¿qué tiene en la cabeza André? ¿Qué tiene en la cabeza André? Y yo le quiero hacer así, pasar acá un cable y a ver cómo es que le capto todo. Pero no. Fíjate que todas estas cosas que hoy nos comentó, yo no lo tenía tan entendido. O sea, tenía una cosa por acá, otra por allá, otra por allá. Y hoy, hoy lo cerró completo, ¿no? Así es como vamos a trabajar. Y él dice, preocupaba por el precio de la cruz. Los preocupados éramos nosotros. Bueno, yo no. Los preocupados eran otros, ¿sí? Aquellos que estaban desesperados. Pero tranquilos, no pasa nada. Vamos para allá. Vamos, Emanuel, que ya estamos con la parte más interesante. Bueno, hoy André nos mostró el detalle, ¿no? El detalle de lo que se va a venir con el blockchain CryptoIonic. ¿Cómo es que se va a hacer esto, no? Les recomiendo ir a ver su charla, ¿no? Porque yo les voy a hacer un resumen rápido para más básico, con el conocimiento más básico, para no entrar en un montón de detalles que quizás nos perdamos. Bueno, entonces, ustedes ya si van al blockchain CryptoUnit, ya ven que hay la posibilidad de crear una cuenta de empresa. ¿Sí? Entonces, cree sus propios tokens en el blockchain CryptoUnit e intégralo a sus proyectos. Usted puede, usted, quizás no nosotros, pero un montón de gente que tiene conocimiento y que tiene empresas, pueden crear sus propios tokens. ¿Sí? Entonces, el valor de crear una cuenta de empresa. Primero se crea la cuenta de empresa, ¿no? Se paga en token crew. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, viene una empresa de afuera. No tiene token crew. ¿Qué tiene que hacer? Ir a Unitex y comprar los token crew. Entonces, ¿qué va a pasar con el token si viene un tipo con 10 mil dólares? Una empresa con 10 mil dólares. Una sola empresa, ¿no? Con 10 mil dólares porque él quiere crear sus propios tokens. ¿Qué va a pasar con el precio de crew? A ver que los voy a leer. Una sola persona. Ustedes van a Unitex, ¿verdad? Y ven los precios que uno compra 2 dólares, otro 5, 20, 20 dólares. Ustedes ven eso, ¿no? Si alguien pone 10 mil dólares y el precio hace chico, 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 ¿qué va a hacer? Se incrementa, me dice Mónica. El precio se empieza a disparar. Exacto. Con una sola persona, con una sola empresa que ponga 10 mil dólares, se va para arriba. ¿Se entiende, no? Ahora, si vienen 10 empresas, ¿cuántos son? 10 mil por 100, ¿cuántos son? Si le ponemos 100 mil ahí, ¿cuánto vamos a subir? Y si vienen 100 empresas por 10 mil, ¿cuántos son? Un millón. Un millón. ¿Qué va a pasar con el precio, chicos? Con un millón de dólares que entre a comprar los tokens. ¿Se entiende o no se entiende? Claro. No, Johnny, eso es para cuentas de empresas. Hay cuentas particulares y cuentas de empresas, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, me van comprendiendo hasta ahí, ¿no? Esto se está habilitando, ya está habilitado, y André creo que la semana que viene hace unos anuncios directos sobre esto, ¿sí? Bueno, eso es para crear la cuenta. Se paga en CRU. Claro, usted tiene que ir con dólares, ingresar a Unitex, comprar, sacar los CRU y ponerlos en la billetera, ¿no? Eso es, se paga en CRU. Ahora bien, si usted quiere crear un token, escuchen esto. Fai, esto te va a gustar. Si usted quiere crear un token, usted puede crear todos los tokens que quiera, pero si quiere crear, debe pagar una comisión de mil dólares. ¿En qué? En UNTB. ¿Qué va a pasar con el precio de UNTB si va una persona, una empresa, mil dólares? Bueno, si él quiere comprar, si quiere crear diez tokens, tiene que pagar diez mil dólares en UNTB. Ahora quiero verlos. ¿Qué va a pasar con el precio, con eso? ¿Qué va a pasar con el precio de CRU? ¿Y qué va a pasar con el precio de UNTB ahora si en ambos lugares hay que comprar token? ¿Se entiende o no se entiende? Juanita, ¿me vas entendiendo? ¿Estás tocando el puente ahí, el puente rojo? Bueno, yo sé que todos ustedes son muy inteligentes y que entienden esto. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas CRU, pero no estaría de más poner unos diez mil, unas cien mil, un millón más, ¿verdad? No está de más. Y si no les gusta, dentro de, no sé, dentro de seis meses, cuando suba cinco, seis, siete veces, lo vende. Y hace cinco, seis, siete veces su valor, ¿no? Hay muchas opciones. Hay muchas opciones para el que entiende. Acá solamente hay que tratar de ver. Ustedes saben lo que es visión, ¿no? Visión es ver con la mente. Visión es ver con la mente, no con los ojos. Usted no vaya y mire el precio allá. Ah, en Unitex ahora, pues va a decir, ah, pero mira esto. No, no, no. Usted compre, compre con rumores, dice André. Compre con rumores y venda con los hechos. ¿Sí? Usted está escuchando cosas de un director general de una compañía. No lo está escuchando de Juan Pérez, ¿no? Ojalá no esté Juan Pérez acá. Ojalá que no esté Juan Pérez. Bueno, listo. Entonces, ya sabemos. La empresa tiene estrategias. Se empiezan a implementar. Ahora le cuento otra. Ahora le cuento otra, ¿sí? ¿Quieren saber más? ¿O no? Marta Pérez. ¿Está Marta? Hermana de Juan. Bueno. Bueno, ¿sí? ¿Quieren saber más? A ver, ¿cómo es la otra ideología de nuestra empresa? A ver, ¿qué es lo que ha pensado nuestra empresa para crecer? Cuenta comercial. Vamos para allá. Listo. Acá ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora, yo le conté de que actualmente nuestro blockchain era centralizado. Eso ya es una parte más técnica. Pero bueno, centralizado significa que solo una empresa lo maneja, ¿sí? Imagínense que haya cinco nodos y los cinco pertenezcan a la empresa CryptoUnit. Entonces, solamente lo administramos nosotros. El consenso lo hacemos nosotros. Todo lo hacemos nosotros, ¿sí? Ahora bien. Ahora bien. A partir de muy poquito, nuestra empresa ya empieza a ofrecer la posibilidad de que haya productores o creadores, en realidad es ofrecer los nodos. O sea, los nodos son los como donde se guarda toda la información principal, ¿sí? Son como centros donde está toda la información principal. Bueno. La blockchain funciona en base a la conexión de esos nodos. Entonces, si nosotros teníamos cinco, en realidad no sé cuántos son, pero si teníamos cinco pertenecían a CryptoUnit. Ahora se va a abrir y va a haber 21, ¿sí? Y esos 21 productores, puede haber más nodos, ¿no? Pero 21 son principales. Esos se va a ofrecer al público. ¿Y a quiénes se van a ofrecer? Bueno. Vayan y miren el webinar de André. Ahí él explicó todo a quiénes se les va a ofrecer. Por ejemplo, en EOS hay como un montón de productores. Hay como, por decir un número, no recuerdo exacto, pero hay como 200 productores. Y en realidad solamente 21 son los principales. Son los que cobran. Bien. Los demás pueden aportar, pero no cobran también. En WAX, por ejemplo, es otra, como otra bifurcación de, ¿cómo se llama? De EOS, ¿sí? También está creado sobre el blockchain de EOS. También tiene otros, no sé, otro tanto de productores. No todos ganan lo que podrían, lo que van a poder ganar aquí. Esa es otra gran ventaja. Y esa gente que viene a comprar un nodo, va a poder, va a tener que también crear instrumentos y herramientas para que el blockchain sea mucho más... ¿Cómo se diría la palabra? Que tenga más funcionalidad, ¿sí? No solamente la billetera y que compramos, vendemos y no podemos hacer nada más. Ahí Andrés dijo que se va a poder hacer un montón de cosas. Inclusive se está pensando en NFT. ¿Cómo se llama? NFT, NFT. Bueno, eso. ¿Cómo se llama eso? Non-funkable tokens. Son tokens no fungibles. Sí, son tokens no fungibles. Exacto. Se está pensando también en gente que tal vez pueda crear un exchange peer-to-peer, sin necesidad de ir al Unitex, una cosa peer-to-peer directa. Algo así como, a ver, ¿cómo es que se llama el más famoso del peer-to-peer? Uy, ya me olvidé. Bueno, me olvidé. Decime vos, Emanuel, alguno de peer-to-peer. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los nodos. ¿Me explico? Y todo eso lo pueden hacer los productores o dueños de los nodos. Entonces, como a ellos se les va a pagar un muy buen dinero, van a poder sacar un buen dinero. También, cuanto mayor sea el crecimiento del blockchain y la funcionalidad que tenga, mayor va a ser la ganancia para ellos. Porque más gente va a venir. Y esa era otra cosa que Andrés decía también. Bueno, hay comunidades que tienen, no sé, 350.000 socios. Socios, ¿sí? Que tienen cartera o están trabajando con ese productor. Hay otros que tienen 50.000, otros que tienen, bueno, así, 200.000, ¿no? Y si el productor viene, compra un nodo y se pone a trabajar con nosotros, obviamente que también va a atraer a su clientela al blockchain nuestro. Entonces, esa es otra estrategia también para incrementar la cantidad de afluencia de clientes a nuestro blockchain, ¿sí? Así que, bueno, esta es más una parte técnica. Yo sé que nosotros, quizás ninguno, vayamos a ser productores. Porque nos falta el conocimiento y un montón de cosas para poder ser, ¿no? Pero, bueno, va a haber un concurso de productores para todos. ¿Sí? Va a estar abierto para todos. Uno se puede convertir en un productor del blockchain CryptoUnit. Y puede recibir la remuneración en token técnico UNTB. Se recuerdan que en la tokenómica decía que el 5% era para los productores y el 95% para los que apostábamos, ¿no? Para los que poníamos en stake. Bueno, ahora eso se cambió. Ahora es mucho más interesante para los productores. Y entonces ellos sí van a venir porque van a querer ganar UNTB. Entonces, para ser candidato, esto es otra estrategia para ser candidato a productor, debe congelar un millón de CRU. Un millón de CRU el productor tiene que comprar y pararlo ahí, ¿sí? Congelarlo. Durante el tiempo de la votación. ¿Sí? Esto creo que la votación va a ser en diciembre, si no me equivoco, o en febrero. Bueno, eso no tengo la fecha exacta. Después de eso, la cuenta entrará en la lista de candidatos. ¿Sí? Tiene que hacer esto, reunir todos los requisitos y está como candidato. Para convertirse en productor, se debe cumplir con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? Votar por su cuenta por una cantidad igual a 10 mil dólares en token CRU. ¿Sí? Tiene que comprar más token CRU. Y además, además, tiene que obtener votos por un total de 10 millones de CRU de mil o más participantes. Esto no es que él lo tiene que comprar, sino que puede hacer alguna promoción, algo para que nosotros que tenemos token apoyemos a ese productor. ¿Sí? Sería como un candidato político y donde tenemos que darle el voto. Y bueno, nosotros vamos a preguntar, bueno, ¿qué hay para nosotros, no? ¿Cómo pasa la política? Así que bueno, algo así. Al final del concurso, se anunciarán los resultados de la votación. También se nombrarán las cuentas que hayan aprobado el concurso y podrán convertirse en productores de el Blockchain Crypto Unit. ¿Sí? Así que bueno, esta parte, yo entiendo que esta parte es muy técnica y quizás no comprendamos nosotros el impacto que va a tener. ¿Sí? Sí, cualquiera puede tener un nodo. Exacto, Julio. Cualquiera, bueno, hay que hacer los aportes suficientes, se puede tener un nodo, pero el tener el nodo tiene un sentido de que vos lo vas a desarrollar. No es tener un nodo porque sí. ¿Me explico? También te van a preguntar, bueno, ¿cómo es que vos vas a desarrollar el nodo? ¿Qué aporte vas a hacer? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Vas a crear una billetera? ¿Vas a crear NFT? ¿Vas a crear, como dije el otro, el intercambio peer-to-peer? No sé. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tampoco te lo van a dar porque tengas la base, lo básico, digamos. Sino que también hay que hacer una propuesta. Así que bueno, si tenemos 24 personas más, llegamos a 500. ¿Qué hacemos con eso? ¿Enviamos una invitación más? Porque ya estamos terminando. Le decimos, vení para el postre. Bueno, entonces, esa parte es más técnica. Pero ustedes se están dando cuenta hacia dónde va el proyecto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. No, no, es que vi que todos estaban duros ahí. Digo, ¿qué le pasó? Se quedaron congelados todos. Bueno, vamos a la última parte, chicos. Esa parte es más técnica, no se preocupen, pero eso va bien. Listo. ¿Aca qué dice? Concurso de productores titulares de los nodes, ¿no? De los nodos. Cuanto mayor sea la cantidad de token crew que use para votar, mayores serán los beneficios comerciales que tendrá. Esto es para los titulares, ¿no? Para aquellos que vayan a ser titulares de los tokens. ¿Y eso qué significa? Que ellos tienen que congelar los tokens y eso no va a estar en el mercado. Esa es otra estrategia para sacar la cantidad, la mayor cantidad. La mayor cantidad de crew, ¿sí? Mayor cantidad de crew. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, voy a escucharlos y voy a, espero que hayan comprendido un poquitito así de lo que se viene con nuestro blockchain. A ver, sensaciones, emociones, broncas, todo lo que usted quiera puede escribir ahí. A ver, si entendió algo, Luis, ¿entendiste algo? Ya está con sueño, Luis. A ver, ¿qué es lo que entendieron? Para mí fue extraordinaria, ¿no? Para mí, para mi manera de ver, yo que voy siguiendo todo el desarrollo de los proyectos de la empresa, me di cuenta de qué es lo que André venía, qué es lo que André tenía en la cabeza. Y ahora ya lo tenemos plasmado y ahora todo lo estamos comprendiendo. Ahora, yo, yo, yo los quiero a todos, ¿no? Quiero a estas 500 personas que están aquí. Imagínense ustedes que, ¿qué tiene 100 dólares que le sobre? ¿Qué tiene 100 dólares que le sobre, chicos? ¿Quién le gustaría tener 6500 token más de CRU? ¿Sí? Ya pueden ir a comprar. 5.000, 6.000 token más. Y si tiene 200, tiene más de 10.000. Usted compre con rumores. ¿Sí? Yo no sé por qué no sigo comprando token, ¿no? Pero por las dudas. Si usted todavía está ahí parado y no dicen, no, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer con estos 100 dólares que tengo acá. Valle y compre. Escuche el consejo, ¿no? Valle y compre. compre el token CRU. Y el otro, el otro, el otro, el otro huevito de plata se llama UNTV. Tenemos dos huevos, ¿no? Huevo de oro, huevo de plata. ¿Estamos, Luby? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Bueno. O sea, ustedes tienen la información. De aquí en adelante, lo que usted haga, ya no depende de mí. Yo le pasé la información, nada más. Ahora depende de cada uno de ustedes lo que haga. ¿Sí? Andrey hace lo mismo, ¿no? Andrey, hoy nos pasó la información y ahí espera. El que entendió, entendió, dijo mi papá. El que entendió, entendió, y el que no, bueno, ¿qué va a hacer? Así que, chicos, ¿qué van a hacer ahora? Ahora que ya escucharon esto, ¿qué harían? A ver, solo piense. O sea, no piense si tiene plata, no tiene plata, no piense eso. ¿Qué le gustaría hacer ahora que ya escuchó esta información? A ver, escriba algo. ¿Qué le gustaría hacer a Clara, Isabel, a Hugo? ¿Qué harían? Isabel dice comprar. ¿Qué más? Comprar ahorita. Seguir comprando más cru y más UNTV. Y ahora tenemos dos opciones. ¿Por cuál nos decidimos? ¿Cuál es la que más va a crecer? ¿Sí? Eso también es interesante, ¿no? Acumular más cru y más UNTV. Claro, Israel. ¿Qué más? Engordar la bolsa. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos la información. Ahora solo depende de nosotros. ¿Sí? Lo que, o sea, yo escuché una buena frase. Al inteligente solo hay que darle la idea. Él se encarga de todo. ¿Sí? Al inteligente solo hay que darle la idea. Él se va a encargar de todo. Así que, la puntita del hilo. De ahí empieza a tirar usted. ¿Sí? Muy bien. Emanuel, a ver, contame, sensaciones hasta acá. ¿Cómo está viendo este auditorio? ¿Le seguimos dando información? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? No. Dale, dale, mi hermano. Estás muy bien. Todos estamos muy conectados con tus ideas, Ramón. Bueno, con las ideas de nuestros hijos plasmadas contigo y repetidas contigo. Lo que yo quería comentar es que realmente dentro de lo que es, por ejemplo, las criptomonedas, el mundo cripto, se basan básicamente por una comunidad. Por una comunidad que le gusta un token. Andrea hasta habló y la traductora hasta dijo la palabra. Él dijo... Dijo token de mierda. Token de mierda. Eso, así dijo. Decílo, decílo. Si lo dijo André, vos también lo podés decir. Dijo esos tokens de mierda. los tokens de mierda tienen una comunidad muy grande y tienen hasta 200 mil, 300 mil, 400 mil holders. Entonces, nosotros como una comunidad promedio de dos millones de personas, podemos hacer una gran diferencia. Podemos poner nuestro grano de oro y hacer la gran diferencia y hacer que nuestros tokens suban. Pero todo depende de lo que... Todos en un solo fin, ¿no? Comprar, holdear y en este caso nosotros podemos hacer staking en nuestra propia blockchain. Entonces, maravilloso. Fantástico, Manuel. Muchas gracias. Sí, gracias por recordarme que no lo había dicho. Token de mierda. Token de mierda. Me encantó, me encantó. Ya lo digo varias veces, André. Y sí, es verdad. O sea, crear un token... Yo tengo amigos acá en Costa Rica que yo antes cuando no sabía nada me dicen, no, yo me creé un token. Me dijo una vez un amigo. ¿Cómo es que te creas tu token? Yo no sabía nada, ¿no? Sobre el mundo cripto. Sí, yo tengo este, es mi token. Mirá, lo crea. ¿Y cuánto te costó? No, 50 dólares. 50 dólares y ya tenía su token. Y André lo dijo, ¿no? Puedes crear tu token por 10 dólares. Desde 10 dólares. Y ahí sí va la gente. Ahí sí va la gente. No tienen ni idea de qué es el proyecto, quién está detrás, es legal, no es legal, está avalado. No, nada. No le importa. Pero ahí van, ¿no? Entonces, y después vienen y se quejan, ¿no? Es más, en su white paper de esos tokens, dice, este token fue creado en broma y no tienen, no tienen respaldo de nada y hay creación ilimitada, siempre se están creando nuevos, y de todas formas hay un montón de gente ahí. Bueno, cada quien. Sí. No, bueno, pero esta es una comunidad educada. Esta comunidad es una comunidad que no cualquiera viene y no se enfrenta así, ¿no? Nosotros tenemos educación financiera o queremos creer que tenemos educación financiera, que todos han escuchado las ocho reglas del inversor privado, los cinco mandamientos, han escuchado al menos una vez a Andrés Jobrato, queremos creer por Dios, ¿sí? Así que somos todos personas que tenemos que tenemos una visión de lograr cosas en nuestra vida, ¿verdad? Queremos dejar un legado, queremos impactar a más personas y queremos también contribuir y aparte disfrutar, ¿no? O sea, todo eso yo creo yo lo recibo aquí, todo eso lo recibo aquí. Así que, bueno, si mi amigo Leonardo Ajá tiene un ratito y tiene ganas de hablar, me gustaría escucharlo acá a ver qué tal le ha parecido hasta acá. También lo veo aquí a mi otro amigo, a ver dónde está, no lo veo aquí, a William por acá, William prepárate que ya te doy. Elvia también está acá, Fai también, así que me gustaría escucharlo a ustedes chicos un ratito, a ver qué les pareció esto que yo dije trasladando las palabras de Andrés a una manera más sencilla, ¿no? Para que lo entendamos todo, eso es todo lo que yo hice. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte acá y tenerte con nosotros. Ramón, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues yo aquí entusiasmado viendo todo lo que nos refrescas porque alguna información sí, digamos, era información anterior, pero por alguna extraña razón a algunas personas se les olvidó y muy interesante los nuevos anuncios que está haciendo la compañía. fantástico Leo, fantástico, muchas gracias por, sí, es cierto, ¿no? Las cosas parece que uno se le olvida y fíjate que eso fue hace dos meses y parece que ya pasó como tres años de toda esa información y lo que pasa es que esto va todo tan rápido, Leo, que no sé cómo es que uno se tiene que mantener actualizado y enfocado, ¿no? Porque tenemos tantas distracciones y tenemos tantas, como que tantas oportunidades parece que aparecen en cada lado y que uno se olvida de que realmente tiene lo mejor de lo mejor. ¿Cómo? Vos que sos, que vos sabés de eso, ¿cómo se llama eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? De que uno siempre está corriendo y que uno siempre está como buscando las cosas y se olvida de lo que tiene acá, como en este caso, que nosotros tenemos lo mejor de lo mejor o estamos creando lo mejor de lo mejor y parece que tenemos que ir a buscar lo otro que está de moda, ¿no? Lo que todo el mundo habla. No sé si me explico. Ese es el famoso FOMO. El famoso FOMO. A ver, explícame, Leo. El FOMO, bueno, el FOMO es una abreviación de un término en inglés que hace referencia a el miedo a perderme de algo que los demás sí saben, ¿sí? Fear of missing out. Julio, muchas gracias. Fear, eso. Así como lo puso Julio. Es el miedo a perderme de algo que los demás sí saben. Y en este mundo de... ¿De qué? A ver, venga, les comparto algo personal. Hace algunos años cuando yo era terriblemente ignorante sobre todo este mundo de las inversiones en bolsa, entonces, pues, las cripto... Las cripto... Los cripto... No, 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 no. Los criptoactivos no estaban ni por la esquina. Yo decía, oiga, todo este tema de la especulación es un tema psicológico más que numérico. Yo sé de estadística, yo sé lo que es la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple. Entonces, yo decía, pues, ahí están los datos. Uno saca una ecuación de regresión y uno podría llegar a estimar o a predecir el precio de las acciones. Pero me fui dando cuenta poco a poco, poco a poco, que Wall Street no se mueve con matemática. Wall Street se mueve con rumores, con quién dijo qué. Y ahora ya en el mundo del trading, o bueno, de las inversiones, eso tiene un nombre, los fundamentales. Y lo hemos visto. En ese entonces, pues, no existía, por ejemplo, Twitter, pero basta con que con que Elon Musk diga, voy a aceptar Bitcoin como medio de pago para comprar los carritos Tesla. Y uff, se dispara el precio del Bitcoin. 15 días después, dice Elon Musk, no, pensándolo bien, no voy a aceptar el Bitcoin porque el Bitcoin no es amigable con el medio ambiente, entonces eso iría en contra de la filosofía misma de Tesla. Y el Bitcoin llega y se tira para abajo. Lo que nadie contó es que antes de que él hubiera tuiteado, Tesla compró Bitcoins. Tesla compró Bitcoins a un precio muy bajito. O bueno, un diferencial de precios. Sale el tweet, se eleva el precio, vende, y después de que vende, vuelve a hacer el otro tweet. Eso tiene un solo nombre. Manipulación del mercado. Pero, ¿cuál es la cuestión ahí? Fue todo un tema psicológico. Fue todo un tema psicológico. Entonces, un punto en el cual todos nos tenemos que educar. Vean, es muy interesante todos los cursos de las ocho reglas del inversor privado, los cinco mandamientos, y todo ese aprendizaje matemático y toda la cosa. Pero hay un aprendizaje que todos estamos obligados a tener, y es aprendizaje en inteligencia emocional. Vean, este mundo de las inversiones cada vez me convenzo más. Es algo que se mueve con inteligencia emocional. No dejarse llevar uno precisamente por esto, por la fuerza. Ay, es que dijeron que esto y que lo otro y no sé qué, sino atender a los hechos, atender a qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando. Y ahorita cuando uno ve pues digamos todo lo que ocurre en los otros exchanges, en Binance, en OKEX, en Hobby, en Unitex, hay muchas cosas que se mueven es precisamente por eso, por rumores y la gente cae, y la gente cae. Entonces, ¿quiénes son los ganadores en el mundo de la inversión? Por favor, no me lo crean a mí, créanle a Warren Buffett, a Warren Buffett. Gana, en las inversiones gana, aquel que es paciente. El nombre del juego se llama paciencia, paciencia. Entonces, parte de la educación financiera implica educarnos emocionalmente, emocionalmente. Y definitivamente el mundo de las inversiones es algo, lo que yo tenía como una sospecha, ya hoy lo tengo como una absoluta certeza. Mañana salen y dicen que Bill Gates tiene gripa y ¡pum! Las acciones de Microsoft se desploman. Y después dicen que Bill Gates se recuperó de la gripa y otra vez vuelven y suben las acciones de Microsoft. Y uno dice ¿qué tiene que ver la gripa y Bill Gates con el valor de las acciones? A no ser, pero así se mueve el mercado. Así se mueve el mercado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy haciendo, voy a hacer dos invitaciones. Una, te invito a que mejores, perfecciones, que reflexiones acerca de tu inteligencia emocional y la conexión frente a tus decisiones financieras. Esa es la primera. Y la segunda, que es una reflexión mucho más amplia, es la siguiente. Nosotros somos, como lo dijeron ahorita, dos millones de personas inscritas en Everreach. Y voy a decir algo que va a sonar un poquito subversivo, pero yo tengo serias dudas de que estos doscientos, de estos, tengo serias dudas de que estos dos millones de seres humanos que tenemos cada uno en un registro en Everreach, realmente seamos una comunidad. Porque es que una comunidad debe cumplir ciertas características. Una comunidad tiene identidad. Una comunidad tiene sentido de pertenencia. Y parte de ese sentido de pertenencia está radicado porque se comparten unos valores y unos principios. Y unos principios. Y uno ve, por ejemplo, lo que hacen otras comunidades de estos famosos meme coins. Y uno dice, oiga, ¿cómo es? Y no voy a mencionar a ninguna en particular para que no parezca que estoy promocionando otro criptoactivo, pero uno dice, ¿cómo es que ellos sí se organizan? ¿O no? Podemos poner el ejemplo de lo que hizo la comunidad de Reddit. La comunidad de Reddit. Se pusieron todos de acuerdo, vamos a comprar acciones de GameStop. Y le hicieron una jugada a grandes inversionistas y grandes ballenas. Y subió, 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 pero porque se pusieron todos de acuerdo y le metieron un gol a grandes ballenas y a grandes inversores. ¿Sí? Reddit lo hizo. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer tan bien? Hubo un mensaje que muy al comienzo cuando empezó todo este cuento de la bajada de la crew, recuerdo en una ocasión que André estaba, no estaba molesto, estaba que echaba chispas ese hombre, estaba pero que echaba chispas, que él decía, quiten esas órdenes y pongan todos sus órdenes de la crew a un dólar, a un dólar, a un dólar. Tres, cuatro gatos le hicieron caso y salieron unos personas con quienes, no sé, no puedo decir si Pepe, Juan, Carlos, Arturo, María, Hugo, Paco, Luis, no sé, no sé, pero gente con inventarios muy grandes y salieron a regalar la crew. Se beneficiaron ellos pero perjudicaron a la comunidad. Si fuéramos comunidad, esas personas no hubieran tomado esa decisión, una decisión tan egoísta. El cáncer corrosivo de cualquier comunidad es el egoísmo y el individualismo. Entonces, el reto que veo que tenemos al frente es que de verdad construyamos un sentido de identidad de como comunidad average y no que seamos simplemente dos millones de personas que estamos que tenemos en común el que tenemos un registro pero somos comunidad quién sabe quién sabe si somos comunidad y puedo ponerles muchos ejemplos de comunidad pero que no comparten creencias principios valores y terminan siendo terriblemente vulnerables. Entonces, este es un reto de largo aliento cómo vamos a real y verdaderamente construir comunidad y erradicar ese virus asqueroso que se llama el egoísmo y el individualismo porque yo digo si esto es una cuestión de números cuál es el problema de que todas aquellas personas que tienen apuestas en la CRU a punto 10 a cero punto es que está menos de un centavo de dólar las quiten y las pongamos yo no tengo órdenes puestas pero qué pasa si no 10 20 100 1000 un millón ponen órdenes a no seamos ambiciosos a 50 centavos de dólar para empezar a jugar a 50 a 50 centavos de dólar y que definitivamente nadie vaya a comprar por debajo de ese precio no voy a decir que que cuál ay me enredé cuál meme coin pero una comunidad de ese meme coin decidió no comprar por debajo de un precio de soporte y no compraron y le subieron el precio al famoso meme coin entonces aquí el reto es si nosotros que somos una empresa tan robusta que tenemos activos que tenemos perdemos unas cosas o sea vamos en un Rolls Royce pero seguimos pensando como si estuviéramos caminando a pie o en carreta wow entonces vamos a tener que aprender de las comunidades o sea comunidades que tienen unos meme coins y que están haciendo unas cosas muy interesantes algo tenemos que aprender de ellos ese es el reto que propongo o más bien la reflexión la reflexión algo tenemos que aprender de ellos porque si ellos han logrado subir el precio de su activo porque no lo vamos a poder hacer nosotros porque no lo vamos a poder hacer nosotros entonces pero Ramón la culpa es tuya porque me dejaste hablar dale dale Leo dale a ver una A grandota si le está gustando lo que tenemos psicología gratis hoy a ver pongo una grandota mira ya Rosibel Doris Julio estamos todos atentos con las luces prendidas Leo no la verdad 100% confirmo digamos reafirmo tus palabras apoyo tus palabras porque si cierto tal cual si nosotros tuviéramos un sentido más de pertenencia no podrían con nosotros no podrían con nosotros y si aplicáramos las reglas si aplicáramos las reglas lo que vamos aprendiendo menos que menos podrían con nosotros pero bueno ahí está nuestra deficiencia falta de educación financiera y dejar un poco el orgullo de lado el egoísmo de lado pero bueno son cosas humanas Leo esa parte vos ya lo entendés el ser humano es así porque esas otras comunidades que vos decís ¿cómo es que se juntan? ¿cómo es que se atraen? ¿cómo es que ellos sí pueden y nosotros no podemos? yo creo que seremos tan egoístas todos los que estamos acá que no lo podemos hacer Leo pues pues no sé no sé aquí cualquier cosa que yo digo cualquier cosa que yo diga de aquí en adelante por favor tómenla con una fuerte reserva del sumario o sea no voy a escribir en este momento con esferos sino con lápiz con lápiz uno una cosa es mil dólares en Latinoamérica y otra cosa muy diferente es mil dólares en Estados Unidos y otra cosa son mil dólares en Europa ¿sí? físicamente es la misma cantidad de dinero pero el poder adquisitivo de ese dinero en cada una de estas regiones es totalmente diferente es totalmente diferente mil dólares aquí en Colombia para que lo entendamos puede ser el ingreso de una familia es el salario mínimo de una persona durante casi cuatro meses cuatro meses ¿ya? y en Europa puede que mil dólares sea lo que un lo que un estudiante universitario que está en intercambio puede necesitar para eso se lo que digamos para para un mes entonces mientras allá es con lo que viven un mes aquí se vive cuatro meses entonces eso son cosas que hay que empezar a tener en cuenta ¿sí? y no simplemente pensar desde la perspectiva de que como aquí en Europa es así así es en el resto del mundo no Latinoamérica está como complicada y qué tal si pensamos en África qué tal si vean los cazadores los cazadores furtivos de rinocerontes en África que es una actividad ilegal es una actividad ilegal ellos matan al rinoceronte por quitarle el cuerno ¿sí? y el cuerno es queratina y con eso que ese cuerno lo venden en 500 dólares y óyame bien ese cazador furtivo con esos 500 dólares le da de comer a su familia un año y uno como un año entonces este cazador furtivo no está viendo un rinoceronte él está viendo la comida de su familia durante un año eso es en África ¿ya? entonces de verdad que vamos a tener que reflexionar o creo yo humilde y modestamente digo ¿cómo construir un sentido de identidad y sentirnos pertenecientes y que se nos llene la boca con orgullo de que es que yo soy yo soy Evo Rich así que yo soy Evo Rich a veces yo pienso yo pienso mucho en Sergio y digo ¿qué estaría pensando Sergio? literalmente Sergio dio la vida por esta compañía la dio a Sergio le corría a Evo Rich por las venas ¿qué estaría pensando él? de este relajito que se ha armado en el último tiempo ¿ya? pero entonces además de si vamos a hablar de emoción que la emoción sea el sentido de pertenencia sentirnos orgullosos tomar decisiones que no nos beneficien exclusivamente a nosotros sino pensar si esta decisión también beneficia a la comunidad ¿ya? si esta decisión también beneficia a la comunidad entonces esto es de largo aliento y si pensamos de esa manera vean el primer pago que podemos hacer es retirar esas órdenes de Unitex y ponerlas a $5 y compre por debajo de ese precio habrá que hacer otra cosa traer más traer sangre nueva ¿por qué? porque hay unos palabras también de André hay unos inversionistas tóxicos que seguirán ahí hay unos inversionistas bueno que se hacen llamar inversionistas tóxicos pues habrá que traer sangre nueva habrá que traer sangre nueva y hacer más números pero que entren con ese sentido de identidad y ese proceso de educación y de formación al nuevo nos corresponde a cada uno de nosotros fantástico Leo muchísimas gracias me encantó me encantó que nos hayas aportado y que nos hayas traído esta parte esta parte espectacular bueno no sé cómo definirla pero fue una parte muy interesante yo me acá Raquel Raquel está acá y dice que ella se asocia de nuevo con Evo Rich a ver ¿alguno más se asocia de nuevo con Evo Rich? ¿quién es Evo Rich? a ver yo soy Evo Rich y me importa un carajo lo que digan los otros muy bien muy bien gracias Leo muchísimas gracias y sí cierto yo también a veces me pongo a pensar ¿qué diría Sergio? no es complicado es complicado cuando vos sabes que alguien da tanto por una comunidad que o sea él creía él creía con sangre y vida como decimos él creía en este proyecto y sigue creyendo ¿no? donde esté él sigue creyendo yo pienso Leo también hoy estaba hablando con otra persona y le decía quizás esto tenga que pasar ¿por qué? porque aquí es como que va a haber como una separación vamos a ver quiénes son realmente los que creen y los que estaban ahí por figurar ¿no? es como que también vamos a zarandear un poquito a ver qué queda acá de sustento ¿no? porque como vos dijiste esto es de largo plazo esto es una maratón ¿no? esto no es un sprint ¿no? yo hoy hablaba con esa persona y le decía aquí entraron muchas personas y entramos quizás que ponemos 100 dólares y que tenemos el millón de dólares dentro de un año quizás muchos entramos así pensando ¿no? así o nos vendieron el proyecto así pero ¿qué pasó? no fue lo que André nos enseñó y entonces los oportunistas por decirle de alguna manera ¿sí? los oportunistas y se van a ir lamentablemente viste que cuando no bueno no sé estaba por decir una grosería pero yo pienso que puede ser algo bueno ¿no? que vamos a rejuntar a ver a tocar a este a aquel a ver quién es el que realmente está porque cree en esta filosofía cree que estamos dejando un legado de que estamos construyendo algo que no se ha construido nunca y sí ¿no? quien cree toda nuestra filosofía es el que se va a quedar y va más allá del dinero Leo o sea yo creo que vos también lo entendés va mucho más allá del dinero claro que todos necesitamos dinero todos necesitamos pagar nuestras cuentas todos los días pero en nuestra misma en nuestra misma comunidad hay cosas que uno puede hacer nada más que claro puede que no nos guste hacer lo que hay que hacer ¿verdad? pero hay cosas para hacer entonces yo siempre estoy diciendo formas de ganar dinero hay un montón hay un montón pero lugares donde yo pueda contribuir donde yo pueda dejar un legado y donde yo deje una marca me parece que no son tantas ¿sí? así que bueno eso es lo que yo creo Leo y por eso trabajo cada día y me da mucho gusto tenerte aquí listo muchas gracias Ramón gracias Leo me voy a tomar un mate porque ya me hiciste emocionar Leo nunca pensé que la psicología sea tan tan interesante ahora vas a cambiar Emanuel el concepto de la psicología gracias a Leo muchísimas gracias Leo gracias por estar aquí muchas gracias a cada uno de ustedes pueden dejarle un mensaje Leo va a leerlos a todos Leo le va a leer así que pueden ponerle muchas gracias aunque sea muchísimas gracias Leo por estar con nosotros permíteme darle el paso a Fai vamos Fai muy buenas noches Fai Jadime Guerrero desde ¿dónde está? Barranquilla Barranquilla no no es Barranquilla ¿cómo se llama eso? Bucaramanga ¿qué pasó con Fai? se quedó tildada sí se quedó bueno le damos a otro parece que entró con mucha fuerza Fai dio una sobrecarga y se tiró todo se cayó bueno a ver a ver si se reactiva vamos con vamos con William a ver William qué gusto verte por acá William tanto tiempo muy buenas noches ¿cómo está República Dominicana? hola hola buenas noches hola Ramón ¿cómo te va William? un placer siempre estoy siempre estoy al tanto siempre escucho mantengo medio tímido a veces gracias a Leo muy atinada la intervención estoy totalmente de acuerdo con él y lo que expresa ahí en lo que hacemos trading hay una parte interesante que se llama psicología del trader la psicología del trader consiste en que uno no puede hacer lo que hacen la mayoría por ejemplo cuando dicen que algo va a subir que algo va a subir no va a subir va a bajar lo que pasa es que están diciendo que va a subir para que los incautos los que tienen poca experiencia se motivan entonces se ponen todas las noticias positivas todas las cosas positivas para que las personas piensen que en realidad ese activo va a subir pero ¿qué pasa? cuando ya se involucra la mayoría de las personas entonces lo que hace el activo es que baja y entonces todo lo que las personas invirtieron esas personas que hicieron que utilizaron esa psicología del trader tomaron toda esa inversión de esas personas y tumban el mercado cuando tumban el mercado con todo el dinero de esa persona entonces vuelven a prepararse para comprar más abajo entonces ¿qué hacen? no se conforman con tirar el mercado al suelo sino que empiezan a meter miedo que se llama FUD que es lo contrario de FOMO entonces empiezan a meter miedo entonces los que no vendieron con el miedo que se le que se le introduce entonces continúan vendiendo aún cuando ya el activo cayó y el activo entonces cae todavía aún más y entonces ahí las personas entonces compran cuando compran en el miedo el activo sube entonces eso tiene la psicología del trading cuando todas las noticias son positivas salgase del mercado porque el mercado va para el suelo cuando todo el mundo tiene miedo cuando hay terror en el mercado coja hasta dinero prestado y compre que el mercado va hacia arriba entonces eso es parte de lo que muchas personas no dominan y no conocen por eso estoy tan de acuerdo con Leo hay algunos aspectos que yo noto con relación a lo que tiene que ver con la CRU y con la UNITB noto que hay personas que las órdenes que están puestas en el intercambio son órdenes de muy poco valor veo órdenes ahí de 10 dólares de 5 dólares de 2 dólares de 50 dólares de 100 dólares y no entiendo por qué una persona yo entiendo que en muchos lugares en mi país 20 dólares le hacen sentido a las personas 100 dólares también le hacen sentido pero yo noto que en nuestro exchange en nuestro exchange hay grupos de personas que que manipulan que manipulan no el precio sino que manipulan las acciones que las personas debieran tomar porque por ejemplo puedo decir que si nosotros llevamos nuestras CRU la llevamos al staking vamos a tener más beneficio que si la vendemos a un precio y la compramos luego a otro precio para especular durante todas esas monedas están en el intercambio ninguna de ellas está ganando absolutamente nada nada pero si la pusiéramos todas en staking es como si la tuviéramos holdeando y entonces allí disminuiría la cantidad de emisión de moneda que hay en el exchange y entonces lo correcto sería que nosotros iniciáramos una propaganda para que las personas pongan las monedas en staking y la mantengan en staking y reciban los beneficios de la UNITB y que continuemos comprando monedas ¿por qué comprar monedas? porque es de la única manera que nosotros vamos a lograr que se pueda revalorizar el precio de la CRU independientemente los planes que tenga la empresa independientemente las acciones que está tomando la empresa ahora bien como dijo también Leo aunque en números parecemos ser mucho pero no son muchos los que están activos y conocen lo que está sucediendo en nuestro ecosistema por ejemplo si tuviéramos el dato que yo personalmente no lo tengo si tuviéramos el dato de cuántas personas están en el exchange nosotros pudiéramos tener una radiografía de poder saber de poder saber este con la cantidad de personas que haya en el exchange saber los montos que pueden manejar las personas a través del blockchain nosotros podemos verificar también las carteras las carteras que tienen mayor inventario de de CRU pero muchos de nosotros no conoce cómo ir al blockchain y buscar esa información entonces por eso yo digo que en en el exchange la mayoría de las personas que están operando allí son personas que tienen grandes volúmenes pero no lo están vendiendo en grandes cantidades sino que lo están vendiendo poco a poco y hay otro grupo de personas que está especulando con la moneda cuando está barata compran esperan que suba dos o tres puntos y la venden están haciendo trading eso no eso no es malo pero para el objetivo que tenemos tenemos de revalorizarla eso no nos ayuda por ejemplo conozco el caso de una criptomoneda que no voy a mencionar su nombre de una criptomoneda que salió recientemente y sólo tiene once mil holders es decir sólo once mil personas están reteniendo las monedas que compraron las la moneda salió al precio de 0.02 centavo así salió al mercado a 0.02 centavo en su inicio la moneda alcanzó un precio de casi cinco dólares de casi cinco dólares pero luego que la moneda se estabilizó se estabilizó en catorce centavos y ha estado fluctuando entre catorce centavos y treinta centavos ahí ha estado fluctuando y sólo tiene once mil holders esa moneda es cierto que no tiene mucha emisión en el mercado pero sólo la sostienen once mil personas y de dos centavos que ella salió la han podido mantener entre trece y treinta centavos entonces si nosotros nos organizáramos como bien dice Leo nos organizáramos y creáramos la estrategia de llevar nuestra CRU al staking que es como si la tuviéramos holdeando y recibiéramos el beneficio de la unitv y fuéramos haciendo compras progresivas porque como tú decías también Ramón esta no es una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia es decir esto no va a corto plazo sino es a mediano y largo plazo entonces seguir comprando cada vez que tengamos la oportunidad de comprar 10 dólares 20 dólares 15 dólares 50 dólares 100 dólares comprar la mayor cantidad que podamos comprar llevarla al staking y recibir vuelvo a repetir el beneficio de la unitv con la unitv se está dando un caso muy interesante que hasta anoche 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 sí creo que fue anoche o antenoche no recuerdo pero alguien dio una información no recuerdo el nombre de la persona pero alguien dio una información que yo no la había escuchado y es una información de mucho valor que la voy a compartir con ustedes porque en la reunión que él dio esa información por la forma en que dio la información entiendo que el 90 o el 95% de las personas que estaban en sala como su interés estaba en otra cosa para mí no le prestaron atención a la información que él dio la información que él dio fue la siguiente él explicaba que nosotros no debíamos llevar la unitv al intercambio para venderla porque con la unitv nosotros también podíamos hacer como si fuera un staking no es un staking pero es como si fuera un staking entonces ¿cómo hacemos como si fuera un staking? ¿o cómo obtenemos un beneficio también de la unitv? él explicaba que nosotros lo que teníamos que hacer era todas nuestra unitv lo que teníamos que hacer era comprar memoria RAM escuchen bien todas nuestras unitv nosotros lo que tenemos que hacer es comprar memoria RAM porque la memoria RAM es el combustible que usa el blockchain y mientras pase más tiempo y nuestro blockchain se le vayan incorporando nuevas funciones el blockchain va a ir demandando mayor combustible para poder seguir siendo un blockchain rápido y un blockchain efectivo él decía que cuando el blockchain arrancó el RAM del blockchain estaba como en 0.002 o 0.07 no recuerdo el dato la cuestión era que estaba bastante bastante bajo y ustedes recuerdan que podíamos minar más unitv que la que estamos minando ahora porque se incrementa la dificultad según se van minando más unitv y entonces el combustible que él utiliza para eso es la memoria RAM entonces ¿qué ocurre con la memoria RAM? cuando yo compro memoria RAM es como si yo estuviera poniendo las unitv en staking cuando aumenta la dificultad para minar las unitv entonces aumenta el precio o aumenta el costo del combustible que es la memoria RAM de la blockchain y entonces las unitv que yo compré y la puse en memoria RAM entonces me va dando un beneficio por ejemplo para darle una idea yo tomé todas las unitv que yo tenía para probar esa estrategia yo tomé todas las unitv que yo tenía y las compré de memoria RAM cuando yo compré las la memoria RAM yo me fijé que el costo de de la memoria RAM que tenía en ese momento era 0.5122 tiene más número pero yo tomé esos primeros cuatro esos primeros cinco perdón 0.5122 y entonces vi la cantidad de unitv que yo había puesto en memoria RAM yo fui dejando pasar el tiempo para ver la diferencia anoche yo pude observar que el precio de la memoria RAM había subido de 0.5122 había subido a 0.5143 y fui a fijarme en mi cantidad de unitv que yo tenía y vi que había aumentado 40 y unitv que yo no tenía había aumentado 40 bueno ya tengo dos días haciendo eso y el precio de la memoria RAM está la última vez que lo vi lo vi en 52 en 0.5243 es decir que sigue aumentando y cuando fui a la cantidad de mis unitv vi que tenía 600 unitv más de la que yo había comprado de memoria RAM entonces me di cuenta pero este es un asunto que me va a dar beneficio por todas partes porque si yo tomo mi CRU mis crew y la pongo en staking ese staking me va a producir unitv y entonces yo tomo todas mis unitv la compro de memoria RAM y entonces al tener la memoria RAM a medida que va subiendo la dificultad van aumentando mis unitv pero que pasa la memoria RAM yo puedo venderla es decir cuando yo quiera hacer líquidas mis unitv lo único que yo tengo que hacer es vender mi memoria RAM y automáticamente tengo líquidas mis unitv entonces esa es una forma de nosotros obtener un beneficio sin tener que tener ni las CRU ni las unitv en el mercado y así se va incrementando mi mi capacidad o se va incrementando mi cantidad de moneda tanto de unitv la CRU serán las mismas si yo no compro más pero se irán aumentando aparte de la que me dan en el staking porque esa que se me aumentan con la memoria RAM ese es un aumento que es diferente a la cantidad que me dan del staking entonces yo lo que estoy haciendo es que todo lo que me están dando en staking de unitv lo estoy comprando de memoria RAM y entonces está aumentando mi cantidad de unitv y estoy teniendo por allí también un beneficio entonces de esa manera nosotros sacamos del intercambio o sacamos del mercado tanto la CRU como sacamos también la unitv y entonces sí o sí se van a revalorizar ahora bien ¿qué es lo que tenemos que hacer luego que tengamos una cantidad interesante tanto de unitv como de CRU si seguimos comprando y holdeando o almacenando cuando la vayamos a vender no podemos venderla en grandes cantidades lo que tenemos que hacer es que tenemos que venderla proporcionalmente ¿cómo la vendemos proporcionalmente? por ejemplo tengo 20.000 y unitv y la quiero vender no pongo una orden por 20.000 no yo pongo una orden por 2.000 y la vendo a 0.0050 por ejemplo cuando yo la vendo el precio va a caer un poco yo me estoy tranquilo porque ya la vendía ese precio cuando el precio vuelva y se ponga a 0.0050 yo voy a poner a vender otra vez 2.000 más y así no tumbo el precio porque así es que hacen las ballenas las ballenas no venden todas las monedas de un solo golpe sino que la venden venden una parte el precio cae cuando el precio se recupera ellos vuelven y venden otra parte el precio por eso ustedes ven la volatilidad de los precios en las monedas que se comercializan mucho porque las ballenas son inteligentes porque quieren vender a un mismo precio y si la venden todas juntas entonces no van a poder venderla al mismo precio porque el precio cada vez que ellos venden se va a ir cayendo entonces ellos lo que hacen es que venden una parte el precio cae cuando el precio vuelve y se recupera donde ellos vendieron ellos vuelven y ponen otra orden el precio vuelve y cae y así ellos se mantienen hasta que venden todo su inventario y no tumban el precio y las personas entonces están animadas porque ven que tienen una moneda estable entonces nosotros no sabemos operar en los intercambios en ese sentido entonces todas esas estrategias si nosotros la ponemos en práctica a nosotros nos va a dar muy buenos resultados nosotros sabemos que en el intercambio hay personas que tienen grandes volúmenes de CRU grandes volúmenes y personas que cuando usted viene a ver ya no son parte de nuestra empresa pero tienen ese activo y quieren sacarle el mayor provecho entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que cada vez que el precio de la CRU caiga el porciento que sea hacia abajo nosotros debiéramos tener diez quince cincuenta veinte cien dólares disponibles para que cada vez que cae nosotros comprar y sacarla del mercado y de esa manera conjuntamente con las estrategias que tiene la empresa a nosotros nos va a ir mucho mejor ¿por qué? porque cuando se apliquen las estrategias de la empresa yo habré tenido una gran cantidad tanto de CRU como de UNITV y entonces yo me voy a beneficiar económicamente mucho más que necesitamos organizarnos sí es cierto que necesitamos una publicidad externa también también es cierto porque para ir concluyendo quiero decir esta última parte si nosotros si nosotros no sacamos tanto la CRU como la UNITV como la USDU y la World Group fuera de Everest le voy a decir la verdad cualquier estrategia interna que nosotros hagamos no va a servir para nada nuestras monedas deben ser conocidas por el público deben salir a mercados públicos para que muchas más personas conozcan nuestra moneda y conozcan todo lo que está detrás de nuestra moneda es cierto que el CoinMarketCap no 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 proporciona ningún beneficio instantáneo a las monedas pero el CoinMarketCap es como una pasarela donde millones de personas cada día entran a verificar diferentes monedas o diferentes proyectos y cuando nosotros estemos en lugares públicos y tengamos la información de que está detrás de nuestras monedas las personas van a tomar un mayor interés y van a querer tener esa moneda pero como nosotros solamente estamos centralizados en en average nosotros necesitamos un poco más de publicidad de dar a conocer nuestras monedas que muchas personas millones de personas cada día se tropiecen con nuestras monedas o en el CoinMarketCap o en cualquier otro exchange externo para que nosotros entonces podamos tener también una nueva oportunidad de atraer nuevos inversores a nuestro proyecto así que aunque me extendí un poco como siempre quería compartir eso con la comunidad para reforzar todo lo que está haciendo la empresa todo lo que dijo mi ilustre compañero Aja Leo para que nosotros entonces pongamos manos a la obra nos constituyamos como una comunidad y empecemos a poner en práctica las estrategias que le he presentado que dan resultados porque yo lo he hecho y que esperemos las estrategias también de la empresa y una estrategia que es la estrategia que está montada hace tiempo que es comprar y guardar o comprar y poner en staking gracias Ramón saludos para todos buenas noches te agradezco mucho la oportunidad fantástico William muchísimas muchísimas gracias a ver aquí comunidad que les pareció la intervención de William todos los aportes que nos ha dado toda una estrategia un desarrollo impresionante muchísimas gracias de verdad tal cual tal cual igual que con lo que dijo Leo pongo mi termo encima encima de todo lo que él dijo fantástico y si lo que dijo William es totalmente cierto nuestra empresa ya ya ha anunciado de que muy pronto muy pronto estaremos en CoinMarketCap ya estaremos allí así que eso también está todo listo Andrey en la última reunión ha dicho que se sigue preparando y se sigue haciendo todo lo posible para salir al CoinMarketCap de la mejor manera posible tampoco es que queremos salir por salir queremos salir cuando sea el momento preciso eso lo dijo Andrey así que totalmente de acuerdo contigo bueno tenemos que seguir trayendo a estos invitados y que nos sigan aportando todo su conocimiento sus ideas para que entre todos vayamos entendiendo hacia donde vamos pero una cosa yo les quiero decir lo dijo lo dijo Leo lo dijo William compre crew compre UNTV llévelo para su wallet empiece a ponerlo al staking compre RAM esa no la había escuchado luego hablamos con Zaid no la había escuchado de comprar RAM yo tenía una pequeña idea de que la RAM algo traía tenía una pequeña idea pero ahora está espectacular ahora hablamos con Zaid de que nos haga un seminario con toda la estrategia y que nos nos ayude con eso muchas gracias muchas gracias William por los aportes siempre me da mucho gusto escucharte analizar tratar de entender todos los análisis porque eres muy metódico y analítico y me encanta eso gracias William bueno fantástico se recuerdan de lo que estamos hablando estamos hoy en nuestro ecosistema en nuestro ecosistema Crypto Unit nuestra blockchain Crypto Unit nuestros token y estamos teniendo información de primera mano directamente de Andrey sobre qué va a pasar y qué es lo que está haciendo la empresa qué es lo que está haciendo la empresa y ahora también qué nosotros podemos hacer para ayudar y cómo nosotros teniendo esta información nos podemos beneficiar ahora que usted haga o no haga eso ya no depende de William no depende de Leo eso ya va a depender de usted y ahora sí ahora sí me voy a ver dónde es que se había metido Fai dónde te metiste Fai se me cayó el internet preciso cuando estaba tan emocionada cómo estás Fai qué gusto saludarte a ver contame a vos qué te ha parecido la charla de Andrey y qué tal son tus emociones con respecto a esto bueno yo creo que se nota feliz primero gracias Leito Leito Aja por ese aporte gracias William gracias gracias Ramón por ese empoderamiento y gracias a nuestro Rino que él sabe que va a estar feliz a él a él le encantaba le encantaba que estas reuniones fueran largas y algo paradójico para cualquier persona del consentido común una reunión de media hora dicen los expertos ya la gente no presta atención y nosotros nos salimos de lo común nosotros somos punto aparte y respecto a la noticia yo todo eso lo sé es más me espero muchísimo más yo tengo la absoluta certeza de que vamos a sacarla de que ya la sacamos del estadio somos dueños de la mina de diamantes y en este momento estamos buscando alguien que nos venda que nos compre exactamente y nos dé el precio que nosotros esa mina vale la gente en este momento no lo cree la gente está dudando pues hay necesidad pero con respecto al CoinMarketCap yo tengo una noticia yo creo que ya la mayoría la sabe de todo lo que es el CoinMarketCap como dice André el CoinPuppies entonces miren una cosa todos aquí dándole garrote al árbol que tiene tanto fruto y medio que medio que una cosa no se da y nosotros mismos nosotros mismos hablando de nuestra propia empresa pero tengo una noticia que quiero compartir con ustedes para los que muchos de pronto ya la han escuchado pero miren esto un juego de Netflix yo creo que lo han escuchado el token del juego del calamar un juego impresionante salió a centavos y de pronto en menos de un mes se subió a más de dos mil y pico de euros subió un 75 mil por ciento y todo mundo feliz porque estaba en el CoinMarketCap quien iba a pensar que que de una película de Netflix con un con un token con un juego que que es popular y la noticia dice el token del juego del calamar se derrumba después de dispararse 75 mil por ciento y escuchen esto sus creadores desaparecen llevándose millones de dólares se lanzó como la moneda exclusiva del proyecto Squid Game una plataforma criptográfica para ganar dinero y miren esto de la noche a la mañana su valor pasó de dos mil ochocientos sesenta y un dólares a cero punto cero 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 cinco el nombre de la criptomoneda inspirada en la popular serie de Netflix o sea nosotros no estamos en Netflix nosotros somos nosotros somos un verdadero ecosistema somos tan grandes tan importantes escuchen dice la estafa sigue un mecanismo bien conocido donde la gente recibía tokens pero miren esto miren o sea desencuentran lo increíble dice el propio CoinMarketCap advertía de que había una posible estafa pero la acepta dice y una de las de las reglas por las que ellos se basaban decía que las personas podían comprar pero no podían vender pregunto nosotros podemos vender saben ustedes lo que tienen miren la mayoría la mayoría de de nosotros estamos esperando que Ramón trabaje y que Ramón aquí que como 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 dijeron como dijo Leo como dijeron todos Sergio dio la vida yo hablo de Sergio y a mí la voz se me parte Sergio dio la vida yo digo tenemos que dejar el cuero en el pavimento él lo dejó y la mayoría está esperando sentados relajados esperando que muchos trabajen para que el token suba para que los toquen suba cualquier cosa que no se da todos opinan y opinan en contra pero está usted haciendo usted va a ser un directo beneficiado le estoy hablando a usted usted va a ser un directo beneficiado de todo lo que estamos haciendo de todo solamente créaselo pero póngase la camiseta aporte no espere mire muchos van a llegar caraduras caricortados caricurtidos dentro de poco tiempo hay a estar felices después de que dieron garrote a mí me han llamado muchas personas ofrecerme cualquier cantidad de negocios cualquier cantidad de proyectos yo les digo en este momento cada que abro una presentación digo yo soy improspectable yo soy improspectable no me hablen de nada no me hablen de nada todos los días nosotros tenemos demasiado aquí que aprender demasiado que aportar yo tengo mi estrategia de un regalo para ti de pronto a unos no les interesa pero todo lo que yo estoy haciendo con ese proyecto es aportar al crecimiento de la empresa atraer más personas nuevas a que las personas conozcan el exchange que conozcan el blockchain a que tengamos rango subamos de rango yo le me llaman y me dicen verdad que usted está contenta dígame la verdad usted cuánto está ganando usted está contenta realmente porque la bajaron de rango y yo digo sí sí porque voy por esa casa porque voy por ese apartamento porque voy por esos carros porque voy mejor dicho me muero de ganas porque estemos los que nos lo merecemos en las Islas Maldivas en luna de miel digo yo mi décima novena quien sabe que luna de miel con mi esposo pero amigos nosotros siempre estamos buscando lo malo una hoja blanca grandota con un puntico chiquitico que ve el punto el punto negro porque no vemos tantas oportunidades que vemos aquí tanto que hay aquí mire el solar que vendemos que no hay tokens hay uno ahorita diva hagan la cuenta vale 25 dólares hagan la red con diva ustedes la han hecho de tener 10 frontales 10 que tengan 10 100 podemos tener un millón de personas en un sexto nivel pagando 25 dólares todos los días cada mes perdón y nosotros que podemos ganar un muy muy buen cheque solamente con diva con todo lo que se viene pero estamos aquí acostumbrados a sentarnos a esperar a renegar a criticar hoy me siento feliz pero me siento regañona ¿por qué? porque es que me duele de verdad que me duele que que tantas cosas que nosotros tenemos estamos ya a sacar el pan del horno y están ya pensando ¡ay! va a salir quemado eso se quemó o sea siempre pensando lo malo tenemos tanto que dar tenemos tanto que aportar y siempre o sea ¿saben qué es triste? la energía negativa eso contagia yo no me quiero rodear de nadie negativo nadie porque las personas negativas dañan el ambiente yo solamente me quiero rodear de gente buena no le permito a nadie que diga ¡ay! es que quizá que tenemos Evo Zen con lo como está con ese proyecto tan importante con ese megaproyecto ¡ay! no pero ¿quién va a comprar un producto tan caro? yo digo ¡Dios mío! busquen busquen todas las vendedoras de catálogo y díganle usted vende y vende Bell, Jambal, Jaffra, Avon, qué sé yo pero ¿qué gana? un pequeño chequecito y ollas y planchas y una vajilla tenga la oportunidad aquí de ser dueño de su propia empresa pero no se la creen y nosotros tenemos que aprender a hablar con grandeza somos multimillonarios créanselo amigos créanselo de verdad así que que yo ustedes han visto me yo le arreglo aquí le quito aquí le copio le pongo copio cojo la de Ramón me robo la de Ramón me robo la del uno la del otro las cambio les pongo movimiento para que lo entiendan pero después mándemela para ni siquiera guardarla ni siquiera para hacerla ¿qué tenemos nosotros que hacer? tenemos que creer aportemos ese granito de arena mire Waxi lo que nosotros hemos visto de Waxi una aldea de pescadores 50 familias descalzos de había y hoy en día son la la envidia de China dueños de las 60 empresas más importantes la envidia donde ellos no creían nunca que podían llegar a tener ni una cicla y hoy en día en sus garajes tienen Bentley BMW Rolls Royce y nosotros tenemos un genio que nos guía ellos tenían un comunista que los llevó de ser nada a ser la envidia de China nosotros tenemos todo pero ese negativo nos afecta no sea negativo piense acuéstese y diga si es verdad soy millonario o sea tenga pensamientos positivos invite a la gente invítenlos con una sonrisa así grandota de oreja a oreja dígale usted no se imagina lo que tenemos mire lo que nosotros tenemos ustedes creen que solamente el hecho de en Dubai haber recibido ese premio tan importante y no lo saben aprovechar Ramón gracias por la oportunidad me da mucha alegría todo lo que estamos viviendo me da tristeza saber que la gente no lo está valorando de escuchar de ver conversaciones tan ridículas en los chats diciendo pronosticando pendejadas pero nosotros tenemos que hacer como dijo William como dijo como dijo Leo nosotros tenemos que ser uno solo no importa que sean de otras líneas somos una sola familia una sola comunidad no no piensen nunca en que yo voy a ir a comprar crew o UNTV allá para holdear a esperar que si la compré a 50 la voy a vender a uno no ese no es el negocio allá hay 10 billones de crew y nosotros si no nos unimos ellos la cantidad tiene el poder nosotros tenemos tenemos que quedarnos con todo eso tenemos que tenemos la oportunidad hoy en día de aumentar nuestro portafolio si usted no lo hace es porque no quiere Ramón muchas gracias fantástico bueno aquí ya toda la gente te está diciendo gracias tenés razón tenés mucha razón tenés toda la razón nada todo eso y yo también te le digo lo mismo muchísimas gracias Fai por el aporte por ese espíritu emprendedor por creer siempre en nuestra compañía y por siempre tratar de hacer algo desde el lugar que uno esté a mí me encanta esta frase que uno debe hacer lo que pueda con lo que tenga esté donde esté eso lo dijo alguien de un general de Estados Unidos pero bueno haga lo que pueda con lo que tenga esté donde esté y no espere no se ponga a llorar no se haga la víctima ponga toma responsabilidad carajo póngase los pantalones así que muchísimas gracias que valga la pena convertirnos en millonarios y que diga yo aporté yo no solamente esperé te puse mil dólares y soy multimillonario no esa no es la idea la idea es que usted diga yo aporté yo aporté yo yo de verdad puse en este emporio yo puse no mil dólares mil dólares no es nada gracias fantástico fantástico Fai muchísimas gracias exactamente sí cierto cuando uno aporta y después recibe creo que uno se siente muy muy bien verdad se siente muy bien pero cuando alguien le llega algo así como de arriba y que uno no tuvo que hacer mucho es como que no valora nada así que yo creo que muchas más personas van a empezar a ponerse la camiseta y también a trabajar necesitamos muchas manos aquí muchas caras muchas voces para que todo esto empiece a resurgir y saber que somos una gran comunidad y que vamos y que como dijimos el éxito está ahí a la vuelta de la esquina no se pierda eso y que usted también sea el que ha contribuido a todo esto muchísimas gracias Fai gracias Leo gracias William bueno chicos ya sí tenemos un ratito más tenemos un ratito más voy a escuchar un ratito espero que sean preguntas puntuales de Julio de Luz de Janet tengo con cámara Julio Julio si es pregunta sobre el tema voy a activarte Julio yo sé que tenemos muchas cosas ¿qué día es hoy? hoy es jueves mañana chicos no se vayan se fueron muchos no se vayan mañana 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 nos juntamos en Perú nos vamos a Perú mañana vamos a estar con Israel con Wilber y con muchos de los socios allá en Perú vamos a hablar de con ello vamos a hablar de otras cosas acá ya hablamos de Crypto Unit del Blockchain de los Token de todo eso allá vamos a hablar de garantías digitales mañana de los cursos del inversor privado y de otras cosas también vamos a repasar un poquito de esto porque cada uno tiene como una visión diferente de todo de todo lo que escucha y entre todos podemos armar mejor la idea así que mañana esperen los chat los anuncios de nuestros socios de Perú y allí vamos a estar charlando hola Julio César qué gusto verte y escucharte por acá buenas noches Ramón cómo vamos yo no soy Don yo soy Ramón bueno